En el marco del día de la memoria y la solidaridad con las víctimas, algunos senadores compartieron sus publicaciones. Bienvenidos a esta sección, Nuestros Senadores en Redes. Comenzamos con el senador Horacio José Serpa, quien aprovechó este día para rendir un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán. Arroba Horacio J. Serpa, hoy, 9 de abril, Día de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas del Conflicto, le hacemos un homenaje póstumo a Jorge Eliezer Gaitán, quien entregó su vida en la lucha por la paz. El senador Mauricio Gómez compartió una imagen del Congreso Pleno realizado el 9 de abril. Arroba Mauricio Gómez Co. En el marco de la celebración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, estamos escuchando con inmenso respeto a las víctimas del Conflicto de Colombia. Nos unimos al clamor de justicia, reparación y no repetición. Numeral Unidos por las Víctimas. Arroba Senado Gómez Co. Arroba Cámara Colombia. La senadora María del Rosario Guerra compartió en Twitter una imagen sobre el Congreso Pleno y su solidaridad con las víctimas. Arroba Charo Guerra. Congreso en Pleno por conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas. Escuchamos a quienes vivieron en carne propia las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Nos sumamos a su pedido de justicia, reparación y no repetición. Recuerden, toda la información del Senado la pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba senado GoCo. Hasta pronto.